¿Qué pasa equipo? ¿Cómo están? Bienvenidos, espero que estén muy bien OneTap AK47, ojalá disparar así amigo, ojalá disparar así por favor Díganme qué tengo que hacer para disparar así OneTap AK47, creo que es Birre, se llama el youtuber Birre, Birre CSGO, oh my fucking god, el más viejo es mi favorito, los dos son god, pero el más viejo es mi favorito Madre mía amigo, esto no puede ser, esto no tiene sentido, vamos a ver esto gente Ve el video mientras actualiza, perfecto, buenísimo Uy, 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 ya van a ver este video amigo Amo este video, me excita Dios, 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 esto es publicidad, esto es publicidad Vean esto, por favor, se los pido Dios, ojalá disparar así, pero lo necesito Si no se escucha o no se ve algo, por favor díganmelo Birre CSGO, miren esto, miren esto Dios, no haré ya la intro, no tiene sentido OneTap, se llama esto, o sea, matando gente de OneTap, un tiro Dios Oh my fucking god No amigo Oh my god Que ser bro Mira como controla el spray de la ecuación Doble spray, mira eso amigo, a tu casa crack Ese no juega contra Straymas nunca Mira, mira, es la que viene, la que viene ahorita La que viene ahorita A tu casa crack Me encantaría disparar a Cego Será el hombre más feliz del mundo Mira eso, mira Uh, amigo, no puede ser Es ridículo, de verdad Eso no tiene sentido, ¿cómo estarán así? Fer Soy yo gente Amigo, ya va, ya va Déjame ver eso de nuevo Esa parte, por favor Amigo, 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 amigo Amigo, no, por favor No me hagas eso Hunter TG2 ¿Cómo controlan el spray? Son Jesucristo Toma, toma A tu casa A tu casa crack Yo quiero esa arma Nico A los dos, a los dos Amigo A jugar A jugar Minecraft No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale No, amigo No tiene sentido ¿Cómo puede esta gente? Pero ni lo vio Yo no lo había ni visto ¿Qué es eso? Yo no lo había ni visto Alabado sea el señor Dios santo No, amigo No tiene sentido No tiene sentido Esta gente No, no, no No tiene sentido Esta gente está en otro level No, no do No 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 No